Yo soy la persona que pienso que en el bar tenía que haber un jugador de fútbol, viste, hay expulsiones, amarillas, todo, que ni lo toca, porque cuando está llegando está cayendo, antiguamente no, antiguamente yo jugué. ¿Y te caía porque te la daba? No, no, te caía, no te caía, te tiraba, es diferente. Los golpes que le vi pegar a Chicharra, que le vi pegar a Gualdemar, a Alberto Vica, a Romen Paz, le pegaban de verdad, y teníamos pegadores también de verdad. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo, vamos a charlar con Rodolfo Rodríguez, su vida, el fútbol, hoy, cosas que han pasado en un recorrido largo, gracias por estar Rodolfo. Un placer. Muchas gracias, un gusto estar presente, gracias por la invitación, y por supuesto que es un tema que nos encanta conversar, y bueno, contar un poco del pasado, principalmente del fútbol, que es algo que forma parte de mi vida. ¿Por qué arquero? Primero, porque me gustó siempre de niño, si bien mis inicios no fueron de arquero, yo jugaba en mitad de cancha, al punto que cuando fui a entrenar a Cerro, por el año 72, 71, me ficharon jugando en mitad de campo. Bueno, se dio la lógica, me ficharon, jugué un partido, después me percharon, que era lo esperable, y dije, ta, yo estaba en el liceo, recuerdo que estaba en tercero liceo, me parece, dije, ta, lo mío no es fútbol, es trabajo y estudio. Hasta que, bueno, ahí en el liceo comencé, jugaba en el medio, a veces jugaba en el arco, pero el arco siempre me gustó. Pero claro, cuando uno es joven lo que quiere es tener la pelota, tener contacto, jugar, correr, estar parado ya atrás, esperando, y cuando llegaba la pelota, a ver para que te hicieran un gol, y todo eso no era divertido. Pero, con el decorrer de los años, me fue gustando más, hasta que un buen día, fue un, no olvido nunca más, había estado como un año sin ir a Cerro, fue Carlitos Linares, un jugador que, bueno, del Cerro, jugó en Rampla, Incharrampla, pero en el Cerro nos conocemos todos, y apareció en la clase en el liceo, 11 allá del Cerro, y me dijo, quiero hablar contigo, sí, Carlitos, como no, yo ya lo conocía, porque era mayor que yo, y bueno, un jugador, estaba en Grecia jugando, si mal no recuerdo. Mirá, quiero que, me dijo fulano de tal, Ramón Ferreira, que te quiere tener en la quinta de Cerro. Le dije, no, no, ya estuve y no me pone. No, pero ya te quiere de arquero ahora. Le dije, bueno, pero, está bien, pero voy con la condición de jugar, yo no voy a... No, 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 le dijo, voy a jugar. Bueno, con esa condición voy. Y bueno, y ahí me hice un poco, me hice un poco arquero, ¿no? En el frigorífico, yo trabajo en el frigorífico, también juego arquero. O sea, me gustó, me gustó y me gusta hasta el día de hoy. Si tuviera que elegir, naciera nuevo, elegiría ser arquero nuevamente. Siempre se dice que los arqueros entienden el juego del otro lado, y que generalmente es el puesto más ingrato que tiene esto del fútbol, porque bueno, puede hacer un partido brillante y en la última pelota terminás definiendo un partido. ¿Qué te enamoró del arco? ¿Qué empezaste a encontrar que te da satisfacción y que te daba el arco? Quizás, quizás sea eso mismo, ¿no? Si bien nunca me pregunté específicamente ni profundamente por qué me gusta, primero es que te vestís diferente. En general, 95% de los arqueros que conozcas tienen una personalidad diferente, se va forjando esa personalidad solo, porque vos ves que vos haces tu trabajo y tienes tus limitaciones en tu trabajo. Cuando podés dribilar a cuatro y hacer un gol, o desbordar, o cabecear, entonces depende de los compañeros, al igual que los compañeros depende de vos, pero en el fondo vos estás solo. Cuando hay un gol, todos van a usar a festejar el gol, el golero queda solito, ya solo. Allá atrás, sí. Allá atrás. Y bueno, eso de a poco va forjando una personalidad diferente, ni mejor ni peor, diferente al resto de los compañeros. Te vestís diferente, te concentrás diferente, estoy casi seguro, hablo no solo por mí, sino por muchos colegas que conozco, y lo actual es el ser igual. Entrenás separado de los compañeros, la mayoría de los días de semana, o sea, aparte, no sé, trabajo general de grupo, o sea, se va forjando esa personalidad con los compañeros tuyos, con los colegas, con dos o tres que entrené contigo, arqueros también, y bueno, te va haciendo un poco diferente en todo, en las reacciones, en la personalidad, porque hay tantos en el mundo, tantos capitanes que son arqueros. Porque, chico, no pensás, es el 10% o menos de posibilidad de serlo, y hay muchos que son. Porque, te digo, la posición te lleva a tener la cabeza diferente, como te dije, ni mejor ni peor, diferente. Y bueno, hay momentos en la vida, por la madurez, por cómo uno llega, que bueno, es importante el grupo. Y lo más importante que tiene que sentir o hacer un arquero, es transmitirle confianza a los compañeros, tanto dentro como fuera del campo. Entonces, un compañero que juega, la posición que sea, si se siente respaldado por el arquero que está allá en el fondo, yo creo que juega más suelto, mismo con los errores que podamos cometer o que se cometieron, pero lo toman como una cosa aislada, no es una cosa que la pelota va y está todo el mundo temblando y comiéndose las uñas. Entonces, uno tiene que transmitir tranquilidad. Muchos partidos, uno no entra, porque como todo ser humano, a veces no está mejor psíquicamente o físicamente, no está en su mejor día, uno siente ya, cuando va a entrar ya sabe si está el mejor día o no. Pero, ¿qué pasa? Eso no se puede transmitir, ni en la hinchada, ni en la prensa, ni en los compañeros principalmente. Uno tiene que demostrar, por más complicado que sea, peor que esté, tenga problemas personales o lo que sea, que se intenta dejar afuera, a veces no se puede, pero no puede transmitir eso. Tiene que transmitir solvencia ante los compañeros y ante el rival también. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol iba a ser para vos, en este embudo grande que tiene el llegar y el no llegar, en un país que todos queremos jugar al fútbol? Bueno, yo soy de la idea, y según mi filosofía de vida, que pase el tren y subirme el tren. Y si el tren va, yo voy con el tren. Yo, cuando comencé en Cerro, que te digo que volví, trabajaba en el frigorífico, con 15 años trabajaba en el EPSA, entraba a las 7 de la mañana, porque hacía, la oficina general donde yo trabajaba comenzaba a 8 y media, pero el telefonista entraba a las 7. Entonces arrané con el telefonista. Yo, de 7 a 8 y media, a ser de telefonista en el frigorífico, 8 y media, iba a mi sección, de 12 a 1 iba a comer a casa, que vivía cerca, cruzando Cerro Norte, que no existía Cerro Norte, era un descampado. A la 1 volvía y a las 3 me iba a entrenar. Iba por los corrales, que cortaba camino el trócoli, y 4 y media, tenía que ir al liceo, tomar el único, porque iba al 11, que entrábamos, no recuerdo, 5 menos cuarto a las 5. ¿Para todo el día? Todo el día. 5 menos cuarto entraba y estaba hasta 10 y media, 11. Volví a la curva de Grecia, iba hasta casa, ahí sí quedaban 5 o 6 cuadras, cuando se podía caminar tranquilamente solo, 5 o 6 cuadras, sin riesgo ninguno. Y el otro día la misma rutina, todo así. Entonces, ¿cuándo me di cuenta? Allá por el 75, ¿qué? Don Walter Benienza me citó a la juvenil, yo estaba jugando en primera desde los 18 años, desde 74, sin mal no recuerdo, debuté. Me citó la juvenil, que estaban Jorge Da Silva y Eduardo Belsa, los tres arqueros. Y bueno, empezamos a entrenar y quedé titular. Fuimos campeones sudamericanos, jugamos un panamericano también, sobre el fin de año. Y en el inicio del 76 me fue, con recomendación de Facio, me fui a buscar a don Miguel Restucia y bueno, me transfirieron a Nacional. Ahí yo seguía trabajando, de la misma vida de siempre, ¿no? Estando en Cerro, estando en Cerro terminé el preparatorio. ¿Eh? ¿Terminaste? Sí, terminé, sí. Sí, yo hice el primer año de Derecho y también. Este, cuando empieza el año y sale el pase, yo voy al frigorífico, haciendo carrera, que era el gerente general, hincha de Cerro enfermo, y me senté, y estaba él y Rijo era, el otro que estaba, que era interventora, que tenía problemas, el frigorífico. Me senté con los dos y le dije, mire, surgió esta posibilidad de Nacional, para que veas, te digo, todo el tren de Nacional. Yo no me voy a renunciar al trabajo, porque no sé cómo me va a ir. Solo que les pido un año de licencia, sin goce de sueldo, por supuesto. O sea, no quiero perder el trabajo, porque no sé cómo me va a ir. O sea, vos ibas a Nacional y no dejabas el laburo. No dejé el laburo. Cuando surgió que firmé Nacional el domingo, el último día, fui el lunes a hablar con Carrera y Rijo, que estaban Rijo Interventor y Carrera General, al directorio, ahí la oficina. Y le dije, mire, quiero hablar con usted, porque me surgió esta Nacional. Yo no sé cómo me va a ir, porque, bueno, en la realidad, yo también tenía 19 años, digo, nunca sabe. Lo que quería pedirle, a ver si ustedes me dan, no quiero renunciar, porque no, no sé lo que va a pasar. Me dan licencia todo el año y probamos. Sí, sí, por supuesto, Rodolfo, mucha suerte. Todo, me querían mucho, unos años que trabajaba. Y, bueno, fui a Nacional, me reencontré con Garati y Bertinat, los cuales había admirado y admiro desde la tribuna y después entrenando con ellos. Los tres de cerro no encontramos. Tuve la suerte que en mayo comencé a jugar. Me dieron oportunidad, joven, cuando vine de jugar. Me dio oportunidad, joven, ya me la selección también, para jugar, preparar para la eliminatoria de Argentina. Hicimos una gira por el Pacífico. Hicimos Chile, Ecuador, Colombia. Cuatro partidos hicimos. Ahí jugué titular los cuatro partidos. Regresé. Bueno, me reencontré. Habíamos sido campeones en el 75. Me reencontré con De Los Santos, Villazán, Carrasco, Muní, Pagola, Revetria. Me reencontré con ellos, que habían sido un compañero mío en la... Darío Pereira, en la juvenil. Y, bueno, cuando llegó el fin de año, fui nuevamente al frigorífico para hablar con ellos. Les agradecí la oportunidad que me habían esperado. Y, bueno, ahí presenté la renuncia, ¿no? ¿Qué fue llegar a Nacional para vos en aquel momento? Tener la posibilidad de llegar a un equipo grande. Bueno, uno, viste, uno no es que tenga mente corta de nada, pero uno se cree en un ambiente, como era el cerro, un barrio, un equipo que yo entrenaba, vivía a diez cuadras, iba a ver los partidos los domingos, los sábados, iba al estadio y todo. Entonces, claro, Nacional, que era, claro, Nacional en aquello entonces, uno veía a Nacional campeón del mundo, yo qué sé, con Manga, Maní, Montero Castillo, Maneiro, Cubilla, todo. Me tocó la suerte de enfrentar a Manga, jugando en cerro, pero ya se habían ido, los muchachos se habían ido, Espárragos, Artime, pero, claro, Nacional para nosotros, era el equipo del momento en aquel entonces. Y bueno, surgió la posibilidad, bueno, digo, vamos, ya, viste, una de esas edades, está abierto a todo. Sí, claro. Yo cuando empecé Nacional, yo me tomaba tres ómnibus para ir a entrenar, me tomaba uno hasta Belvedere, me tomaba otro hasta Mendoza Instrucciones, y me tomaba el 3.30 después, de Mendoza Instrucciones, hasta Los Céspedes. Lo hice un tiempo bueno. ¿Cuánto demoraste en comprar un auto jugando Nacional? Y bueno, te digo, en el 76, cuando empecé, hacíamos eso, ¿no? Hacía eso. Después, cuando fui a la selección, recordaba con unos colegas tuyos unos días, con Waldemar, vivía también desde allá, desde La Paloma, se había mudado un poquito más cerca, cerca de la curva, yo lo pasaba a buscar a Waldemar temprano, y tomaba 185 para ir a entrenar a la selección, la selección de, de jugar eliminatoria de Argentina, y íbamos los dos en el 185 hasta el estadio, y tomaba en el 185, y la vuelta, de vuelta a 185. Y me llevó, yo te diría que me llevó, cuando yo llegué a Los Céspedes, había un solo coche, cuando yo llegué a Los Céspedes, que era de Polaco Raúl Mole, un solo coche había. Y tuve la suerte, cuando me finí en el 83, todo como no tenía auto, gracias a Dios. Y yo, sobre el final, después compro Polilla, después fueron comprando los muchachos, Juan, se fueron comprando, y yo te diría que yo, sobre el final de año, sobre el final de año, me compré mi primer coche, mi primer Fiat 124. Maquinón era para la época, ¿no? No, era, ¿sabés qué? Para el cerro y para la época. Es un adelantado. Y bueno, así fue un poco lo inicio, como encaré esto, que lo encaré, claro, por supuesto, pero empecé a entender qué era mi carrera, bueno, cuando tuve una selección, que joven, la verdad, que me dio la oportunidad, y me dijo, o sea, el golero mío del eliminatorio, va a ser tata, me dio confianza, después fuimos, estando en cerro también, que fuimos, clasificamos para un, para el Juego Olímpico de Montreal, y no fuimos, clasificó, invicto, clasificamos en Recife, y no fuimos, estando en cerro, y no fuimos, porque, no sé, problema de viático, problema de, no sé qué índole, no fuimos, que había sido, después de tantos años, Uruguay había clasificado, se llegó invicto, en Recife, recuerdo, en febrero, este, y bueno, después sí, ya, y después ya tomé conciencia, ya jugaba en la selección, ya jugó en la eliminatoria, y tal, y ahí encaminé. ¿Qué era jugar un clásico, Rodolfo, en aquella época? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza, de jugar el partido más importante que tiene el Uruguay? Y bueno, lo que pasa es que uno va, llega, no, no es cuando el primero, no, sinceramente, no te digo, no creo que haya sentido nada especial, si no me acordaría, lo que pasa es que uno, cuando llega a un lugar, este, yo siempre digo, a veces cuando llegamos a una instancia decisiva, en el Omniu, y todo, le digo, están todo el mundo, con otros términos, otros vocabularios, pero te digo, están todo el mundo asustado, está bien, yo también te digo asustado, pero los culpables de estar acá, somos nosotros, porque si nosotros no hubiesen hecho las cosas bien, no estábamos acá. Totalmente. Entonces, están asustados, vamos a asustar, si asustados llegamos acá, vamos a seguir asustados, si nos dio resultado. Entonces, esto es lo mismo, o sea, para mí, un clásico, es un partido con la presión, obvio, en aquellos tiempos, cuando la hinchada, en After, estaba mitad y mitad, y separado, nada, una escalinata en el medio, y se veía, y todo el mundo hinchaba por todo el mundo, y no había ningún problema, podría haber algunas trompadas normales, que no, no sé decir que no, pero, era diferente, si veía con intensidad, me tocó ganar, empatar y perder, bien, yo siempre digo que agarré, la época, de mayor goleador, en la historia de nuestro tradicional rival, y sobreviví a él, o sea, claro, no terminó con mi carrera, porque hay muchos casos, cuando te encontrás, con alguien enfrente, te liquida, o vos te liquida solo, o él te liquida, o la gente, o la prensa, y no, y sobreviví, tuve la suerte de... ¿Fue el más bravo del que enfrentaste? ¿Fue el delantero más difícil? No, no, Fernando, por todo el entorno, por todo el entorno, por supuesto, porque era un clásico, y el rival tradicional, y tal la historia, no, enfrente, muchísimo delantero, de nivel, como él, o mejor, o diferente, por lo menos, pero no con la trascendencia de... Igual, yo ya, Fernando, ya en el 76, ya tuve la suerte de convivir con él en la selección, o sea, no era que lo veías cuando te encontrabas con él, convivías, viajabas, bromeabas, digo, hay otro tipo de relación, ¿no? Claro, cada uno hacía la parte de él lo mejor posible, bueno, a veces le tocaba a él ganar, y a veces nos tocaba a nosotros, nosotros teníamos un equipo también, porque era de Los Santos, Villasán, era un equipo, la Saga, ¿no? Era un equipo que era, era un buen equipo, y bueno, y así fue, así fue, corriendo la, la historia, la historia del fútbol, al inicio, por lo menos. ¿Qué fue ganar al Libertadores con Nacional? Mirándolo hoy, que se da la tuya, y se da una vez más, y no se ha dado, y parece cada vez más lejana la posibilidad de que Nacional, o un equipo uruguayo, pueda ganarla, ¿qué es para Rodolfo Rodríguez hoy ser campeón de América y del mundo? Y después nos vamos a meter en aquel partido de Tokio, pero, ¿qué es ganar la Libertadores para vos? ¿Qué fue aquella noche en Porto Alegre? Claro, lo que pasa es que para llegar a esa instancia, fíjate que nosotros hemos empezado a jugar ya Libertadores, Copa América, de selección y todo, con, con 20 años, o sea, ya teníamos, y Nacional y Peñarón clasificaban todos los años, ya, experiencia internacional teníamos, no se iba más o menos bien, pero la teníamos igual, este, ya teníamos eliminatoria, ya teníamos presión, ya estábamos acostumbrados a jugar con la presión, y bueno, llegó ahí, hubo un cambio radical, Nacional tuvo, había caído, tenido algunos problemas internos, políticos, y no, como históricamente, no sé ahora, espero que no, los hubo, estaba Don Miguel Estulla, que se fue, adentro Don Dante y Yoko, trajo a Juan y a Profegesto, y bueno, ese fue un buen grupo, este, Juan, en principio, había una lista, medio para, para correr a Nacional, en el cual estaba Vitorino, estaba yo, y había tres, cuatro compañeros, que no voy a nombrar, porque, no tiene sentido, pero que sí, sí lo sacaron, y Mujica, que vivía en el cerro, porque Juan Rampla, yo ya lo conocía, y él dijo que por Vitorino, y por mí, y lo dejara, que él se hacía responsable, porque claro, cuando un equipo pierde, cuando el equipo gana, hay líderes, cuando el equipo pierde, hay caudillos, siempre digo eso, y bueno, cuando el equipo no andaba bien, más o menos, los que hablaban un poquito más, que los otros, y Juan dijo, no, no, yo me quedo con ellos, asumo la responsabilidad, y a la postre, fue muy inteligente, en dejar principalmente a Gualdemar, que hizo todos los goles, habido y por haber, y fundamentales, y ahí empezamos, se incorporó Víctor, se incorporó Cascarilla, el Cacho, que hacía un tiempo, estaba entrenando, ya teníamos cierta diferencia de edad, casi otras generaciones, pero habían ganado todo ello, y bueno, se dio ahí una unión muy buena, Juan supo manejar muy bien el grupo, el profe Gesto también, entonces se juntó la juventud nuestra, las ganas nuestras, la necesidad nuestra, el hambre nuestra, y la capacidad de ellos, y la experiencia de ellos, y la calma de ellos, y la categoría de ellos también, y ahí de a poco fue, estaba Hugo, bueno, un equipo que todos sabemos, Washington, que había sido compañero mío en el 75, pasó a Nacional, y bueno, como todo, vas ganando confianza, a medida que pasan los partidos, Juan vino con una, táctica revolucionaria para Uruguay, marcación hombre a hombre, el profe Gesto preparó al equipo para eso, para jugar a esa manera, sorprendió a la mayoría, algunos equipos eran superados, y otros eran sorprendidos, entonces sorprendido, está el no tengan fore, sin duda, pero eso hablaremos después, pero acá hizo diferencia, muy bien físicamente, fuimos creyendo, paso a paso, paso a paso, y bueno, llegamos al punto, como te dije, llegamos, estamos acá, y hay que darle para adelante. ¿Qué fue, entrar a jugar ese partido en Porto Alegre, con tanta gente de Nacional? Si te traslado a esa noche puntual, que queda marcada la memoria de la gente, porque ser campeón de América, es para un grupo muy selecto, y a vos te toca hacerlo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, de entrar a ese estadio, y con la gente de Nacional? Bueno, primero, te viene a la cabeza, que en hotel, normalmente jugó, no sé ahora, pero cuando se levanta, desayuno, siempre sale a una vueltita, a la manzana, a ver un poco, tirar un poquito las piernas, claro, salir un poco del hotel, agarrar un poco de aire, y salimos, y era como estar acá, en 18, y vas, que la gente era todo uruguayo, todo uruguayo, todo uruguayo, y eso nos chocó, todo uruguayo, no había brasilero, y eso dijimos, después no enteramos que fueron miles y miles de personas, ¿no eras consciente vos que iba tanta gente? No, no teníamos, no, estábamos muy cerrados nosotros, pero no, no sabía la reacción, la trascendencia que iba a tener, sí el partido, pero no sabía que iba tanta gente, el arco que defendimos al primer tiempo, era todo, trabajo internacional, ¿no? En el segundo tiempo, que me tocó ver de frente, se notaba que era una tribuna llena de gente nacional, o sea, no tengo que local, lo que pasa es que, como te digo, Inter había sido, hasta ese momento en la historia de Brasil, el único equipo campeón brasileño invicto, que no era fácil salir campeón invicto en Brasil, no sé, y yo que jugué después de como 11 años en Brasil, sé que salir campeón invicto, es casi imposible si no tenés un equipo de película, y había sido, el único campeón invicto hasta ese momento, y también creo que fueron sorprendidos, porque antiguamente no sabían, no había, hoy que está en vivo en directo, no hay información, mandabas un ojeador a ver el partido, y bueno, dependía de los apuntes que sacaba, y las cosas que hacía, pero, nacional fue un partido perfecto, allá en Porto Alegre, perfecto, 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 yo no me acuerdo de haber tajado ninguna pelota, y bueno, ellos cuando vinieron acá, sí, ahí ya se dieron cuenta que tenían enfrente, tenía que, que por lo menos empatar, y está ahí, para forzar un tercer partido, pero sabiendo que tenían enfrente, y acá sí, ellos fueron muy bien, entre comillas, tenemos que pensar, quizás han sido superiores, pero nosotros seguimos aplicados, apareció Gualdemar, como siempre, en un momento decisivo, hicimos la diferencia, y tuvimos que aguantarla, y ahí sí, eso, quedó en historia, que el partido comenzó más tarde, porque había mucho, había una cerrazón, y los fuegos artificiales que tiraron, se atrasó un poco el partido, y está, esa noche quedó, en historia, ese 6 de agosto, por supuesto que no, no marcó a fuego, ¿no? Vos decías recién, este, ver la tribuna, y la gente nacional, jugando una final en el exterior, ¿son de las cosas que más te impactaron, de toda la carrera, y después vamos a hablar del Mundialito, y de ese estadio repleto, y de lo que pasó en Tokio, pero esa, puntualmente esa noche, ¿te queda marcada eso de la gente, de ver esa cantidad de gente nacional? Sí, 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 lo recuerdo hasta ahora, después, pasaron los años, te digo por qué, lo que uno siente ahora, que cuando tiene más años, pone el balance, y una cosa asocia con otra, que no tenía nada que ver en su momento, y dice, bueno, pero eso sí tiene que ver, hace unos años, tengo un grupo de nincias, tanto de Nueva York, Nueva Jersey, de Miami, que nos invitan, muy bien, hace un esfuerzo, gente trabajadora, hace un esfuerzo para, para que vaya a sus ídolos, para la historia y todo, y bueno, una vez me tocó, ver un partido, a Libertadores, y dice, vamos, vamos a ver un partido juntos, lo que yo vi en eso, lo que vivía en eso, es como estar en el estadio, era una cosa que yo, digo, pensé que yo jugaba, no tenía ni idea, que a 20 mil kilómetros, 15 mil kilómetros, había gente que vive el partido, pero como, como si estuviera dentro del estadio, ¿entendés? Entonces a veces juega el fútbol, cuando está en actividad, no piensa en esas cosas, yo no lo pensé, ni mis compañeros tampoco, lo descubrí muchísimo ese año después, cómo vive la gente, entonces pensando lo mismo, con el tiempo, en el momento vi tanta gente, y dije, está, pero si te llega, te tiene que llegar, ¿por qué? es el esfuerzo que hace, el sacrificio que hace, la gente, vos lo ves, que no todo el mundo tenía poder adquisitivo para ir, hizo un esfuerzo bárbaro, agarraba hasta, bueno, hasta Porto Alegre, son 12, 14, 16 horas de viaje, y vibran, entonces por todas esas cosas que, que a veces tenemos que hacer un esfuerzo más, y te das cuenta, lo descubrís tarde, o sea, el esfuerzo lo hace igual, pero la pasión de la gente del hincha, lo descubrí muchos años después, no solo en la tribuna, es porque no es los 30 mil, los 40 mil, los 50 mil que andan a la vuelta, es todos los miles y miles que hay afuera, que está viviendo exactamente con lo que está sentado en la Plata de América. Pausa y seguimos con Rodolfo Rodríguez acá al ángulo. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente, en dar un paso hacia lo desconocido, explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer, encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. Seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas, las mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café, Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 www.mueblesda Vinci 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sabían de llegar al estadio y llegar a un país como Japón en aquel momento? Sí, te digo, el Interim tuvo la Copa de Oro, ¿no? Después la vamos a tocar entera. O sea, ya llegamos siendo campeón de América y siendo campeón mundialista, lo cual eso a los Juegos Nacionales nos levantó el ánimo, la confianza. Y bueno, llegamos a Tokio, sí, fuimos como una semana antes, un viaje eterno. Fuimos a Los Ángeles, después fuimos a Alaska. Me acuerdo que en Los Ángeles, me parece, el perrofe nos hizo entrenar en el pasillo del hotel. Nos hizo entrenar en el pasillo del hotel, que se quejaban los huéspedes porque temblaba todo. Y bueno, llegamos una semana antes y, yo qué sé, no sé, ya estaba todo planificado en ello, ¿no? Lo que si no teníamos, nosotros por lo menos, conciencia de lo que era el equipo rival. Que lo tomamos muchos años después. En el partido ya la tomamos, pero después leyendo y viendo lo que es la historia, era un equipo muy, muy bueno. Y bueno, está, llegamos ahí, como te digo, una cosa atrás, la otra atrás, y cuando querés estás ahí, bueno, que vaya, ahora que estoy, vamos a darle. Y bueno, fue un partido que Nacional jugó perfecto, jugó perfecto, fue un partido difícil porque tenía muy buenos jugadores. La otra vez, no sé, cuando se festejó algo, pasaron todos los mejores momentos de partido y le dije, no, no los pasen más porque pasen los goles, pasen el gol de Vitorino. Porque la verdad que ellos fueron complicados, los tuvieron bastante a mal traer, mismo con Nacional, sin jugando bien. Hicimos tres goles también, no eran dos goles, en contraataque, uno de Tola y otro de Alberto. Pero, digo, desde el punto de vista futbolístico, ellos fueron muy superiores, nosotros fuimos perfectos en la marcación y todo. Ellos lo hicieron bien porque eran buenos nomás. Pues si fueron superiores, ¿y por qué le ganan a Nacional? Si me lo tenés que resumir hoy, tanto tiempo. Primero porque los sorprendimos, primero los sorprendimos, y segundo porque no cometimos errores. Si nosotros cometimos medio error, no ganamos. ¿Hicieron el partido perfecto? Ah, hicimos el partido, sí, sí, sí. Para el rival que teníamos enfrente, sí, perfecto. Para el rival que teníamos, sí, sí, todo. Todo, cada uno, incluso funciona. Eduardo de la Peña ya no estaba, jugó Denny Milar. Hugo no estaba, jugó Daniel Enrique. Pero todos jugaban perfectos, sin la marcación. Y grandes jugadores, ellos tenían jugadores, desde Francia, Henderson el lateral, Robertson, tenía los zagueros, todo, todo. Digo, nosotros hicimos partidos perfectos, sin errores. Porque a veces uno hace un partido perfecto, hace medio error, perdió el partido. Perdió el partido. Ahí lo perdíamos, seguro, sigamos medio error. ¿Fue de los mejores equipos que te tocó enfrentar ese? Ah, sí, fue más, sí, yo diría que sí. Fue más, sí, sí. Desde que empezó el partido, yo... Lo que pasa es que nosotros nos sorprendimos en la manera que jugábamos. Nos sorprendimos y le metimos ganas. Estaba muy bien físicamente porque el profe, a los que no estaban en el Mundialito, que entrenábamos para el Mundialito, los entrenó a morir y volaban los muchachos. Jugaban 90 minutos y 90 minutos más. Tanto Víctor como Denny, como Daniel, físicamente estaban mal. Físicamente estaban muy bien. Sí, sí, como Washington, porque un chico estaba en el Mundialito. Pero sí, sí, andaba bien, sí. Como Alberto, Alberto, que también. ¿Qué fue ser campeón del mundo o qué es hoy para Rodolfo Rodríguez haber sido campeón del mundo con Nacional? En algo que parece una frase que es difícil que se pueda repetir, lamentablemente la realidad es otra, pero ser campeón del mundo con Nacional en un país tan futbolero como es el nuestro. Claro, uno toma conciencia después de qué pasa, ¿no? Si toma unos pasos para atrás y mira, y toma conciencia. Campeón del mundo no es por cualquiera, no son muchos. Son muchos, obvio, que cada año que pasa hay 20 personas más. Pero en aquel entonces no era difícil los elegidos, digamos, entre comillas, de ser campeón del mundo. Pero uno llegó, de a poco va, de a poco va creyendo, va creyendo. Uno cuando empieza a formarse o empiezan los partidos de la llave, de la serie, de clasificar, no dice. O a veces comete el error de decir, no, con este equipo sí tenemos que clasificar, con este equipo tenemos que ser campeón de América y todo. Y a veces las excepciones son más grandes justamente por eso, porque uno se hace una idea, wow, este año sí, con este equipo no podemos perder. Y de repente queda en la llave y ahí se acaba todo, se demorona todo. Total. Entonces, comenzar al contrario, al revés, bueno, vamos a darle, vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver si podemos. Bueno, pudimos, ¿viste? Podemos, vamos a ver un poquito más. Entonces, uno se va esforzando, va creyendo, o sea, la confianza va creciendo, no va cayéndote, porque vos vas, si vas a ser campeón de América y arrancaste perdiendo dos partidos, ya te moriste. Sí. Y vos decís, ah, voy a competir, y bueno, y justo arrancaste y ganaste dos partidos, y yo, mirá, ganamos, qué bien. Entendés, mismo que después pierda, pero uno va en ascenso, ¿entendés? No se cría la expectativa para ver qué pasa, al contrario, la expectativa se va creando a medida, la va formando bola, la expectativa. ¿Era más duro el fútbol de antes? ¿Se pegaba más, se cortaba más que el de hoy? Sí, se fue, era duro, sí, era duro. Antigamente cuando un jugador se caía era porque le pegaban, sin duda. O sea, no una vuelta de hoja, si se caían, porque si ahora, póntense en cuenta, no, critico porque cambió todo. Bueno, llegás, no le pegás, porque yo soy la persona que pienso que en el bar tenía que haber un jugador de fútbol. ¿Mirando el bar? Mirando el bar, sí, 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 pero le pegó, viste que le pegó, no lo tocó, y el otro voló. Para mí no fue ni falta, viste, hay expulsiones, amarillas, todo, que ni lo toca, porque cuando está llegando, está cayendo. Antiguamente no, antiguamente yo jugué. ¿Y te caía porque te la daba? No, no, no te caía, no te caía, te tiraba, es diferente. Los golpes que le iba a pegar a Chicharra, que le iba a pegar a Gualdemar, a Alberto Vica, a Romén Paz, le pegaban de verdad. Y teníamos pegadores también de verdad, ¿no? Dame un pegador de verdad. Uf, un amigo mío que era feazo, pero... Y de verdad, y los quiero mucho, ustedes saben que los quiero los dos, el Tano Gutiérrez y el Indio. Eran bravísimos, ¿no? Bravísimos. ¿Pero qué? ¿Los córner, abajo, atrás? Donde viniera lo que fuera necesario, en los córner, que no había acá, había una sola cámara y apuntaba la pelota, boté, ponían los córner y se sentían los golpes, las trompadas, los codazos, y también no se desmayaba el nueve ni nada, quedaba levantadito con el dolor o con un diente menos, lastimado, pero seguía adelante. Los córner eran bravos, ¿no? Contame alguna que te acuerdes de algún córner puntual, no sé, con algún brasilero, ¿vale? ¿Qué le haces hecho? No, la cosa más que tengo más, con una persona que la amo, que no está acá, está en el exterior, se fue y no vino más. No, tengo historias de los muchachos, pero no voy a, como dije al nombre, al Indio y al Tano, también voy a ver uno nacional, que no era golpeador, pero en esta ocasión íbamos a jugar, hicimos una gira por Europa, fuimos a Bélgica, Luxemburgo, Yugoslavia, cuando era, ¿sí? Cuando era Yugoslavia. Jugábamos en Sarajevo, cuando era un Yugoslavia que andaba volando, tenía un puntual ligero, Susik, que era una cosa de loco. Y no recuerdo más que otro país jugábamos. Entonces, claro, entramos allá, empezó a dar un baile Susik al chico, que era una cosa de loco, y no había manera de pararlo. Entonces, claro, pasó uno, está centro, pasó dos, entonces, claro, le dije al chico, chico, ajustá un poquito. ¿Ajustá? Sí, a la segunda vez que lo pasó, le dije, chico. ¿Ajustá otro poquito? Vamos arriba, chico, vamos, tenés que hacerle sentir rigor un poco, ¿no? Y bueno, y siguió el tipo, le dijo, chico, ahora liquidalo. Y entonces Susik agarró, no se entendió, entonces empezó, encaró al chico, en la punta izquierda, un joder de película. Guá, 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 su signo, una cosa de loco. Hizo así, entonces vio que el chico lo apuntó, y el tipo lo miró y cortó. Para afuera, cortó. Y el chico lo siguió apuntando, viste, ya venía derecho. Y siguió apuntando, y cuando vio que le iba a pegar, salió de la pista. La puta se fue con pista. Y el chico lo siguió. Y lo mató, allá tenía una pista de timo, en la nivel 4 le pegó una patada. Lo mató. Lo tiró contra allá, en el 4 le pegó, me imaginaste, contra la distancia. Y el loco quedó tirado, revuicado. Le digo, chico, ¿y vos no dijiste que le pegara? Le digo, sí, chico, pero adentro la caja, le pegaste en la nivel 4, allá le pegaste. ¿Volvió? Sí, volvió, sí, volvió a ser duro, a ser fuerte. A la fuerte, claro. Sí, sí, pero ya más tranquilo te viene también. ¿Eh? Sí, volvió. ¿Vos decís que bajó la espuma? Entendió, entendió, no hablaba español, pero entendió perfectamente. Vos decías los córner, los córner, realmente había que ser guapos para ir, ¿no? Sí, había que ser guapos, sí, 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 sí. Y el arquero también, esa guapesa para salir y llevarse todo puesto, vos eras de salir, ¿cómo te definís vos? Sí, pero tenía que ser más frío, ¿no? No podía ir a pegar, tenía que ir a la pelota. No, estaba río, pero no era necesario, mi compañero se encargaba. Porque ahí éramos, o sea, ¿qué hubo...? Víctor, 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 muy bueno, Víctor, también lo adoro, a Diego. ¿Sí? Lo adoro, era muy bravo también Víctor. ¿Para el codo? Sí, sí, Víctor tanto, no sé, para el codo, lo que fuera, porque la fuerza que tenía y la potencia, era lo mismo un codazo que un pechazo. Total. Entraba igual. ¿Eran conscientes en el mundialito lo que pasaba en el país cuando se empezó a gestar aquello? Bueno, conscientes, uno no puede ser ajeno, pero eso está ahí, que para mí fue explotado políticamente. Nosotros somos dentro de la cancha y entrenados somos apolíticos, no opinamos, no se tocó nunca el tema político. Lo único, nosotros entrenamos como locos, porque ya, mundialito, primero, los equipos que vinieron eran todos equipos de verdad, ¿no? Sí, claro. Alemania, Holanda, Argentina, Brasil, el mejor Brasil de la historia, Italia, que fue campeón al año siguiente, nosotros preparamos y encaramos esto ahí, ¿no? No hubo, políticamente nada, porque nadie sabe el esfuerzo que nosotros hacíamos cuando empezamos en La Paloma allá, a entrenar con el profe Trigo y con Roque, los fríos, tres horarios, triple horario hacíamos, después cuando fuimos a San José, el esfuerzo, y no, políticamente yo afirmo que no, que quien quiera ser explotado, eso está, como el mundo y la sociedad y la política, pero nosotros no tuvimos nada que ver, ni dictadura, ni dictadura, no interesa, no interesaba en ese momento, concretamente, lo que estaba pasando, o sea, no interesaba desde el punto de vista social, pero no influyó en nada, nosotros queríamos ganar, queríamos ganar, y como esto, queríamos ganar, empezamos, y ganamos el primer partido, y bueno, pues se pudo, ganamos el segundo, y se pudo, y bueno, y se terminó pudiendo, pero desde el punto de vista político, nada, nada del esfuerzo, es que si lo ponen como punto de vista político, es como quitar los méritos nosotros, y la alegría que nosotros veíamos la gente, no sé si ahí se puede interpretar, porque estaba con problemas políticos, con problemas sociales, desde que salíamos a San José, con la gente que salía como Andrés Uruguaya, alentar todo en un ranchito, en un pueblito, hasta llegar a Montevideo, digo, yo creo que eso, es algo que nosotros nos lo ganamos, dentro de la cancha, en ese estadio, en día de la final, lo colorido y todo, pienso, que eso fue mérito del grupo, y lo que transmitió a la gente, que la gente quería creer, y bueno, quizás sí, pero nosotros tuvimos la, digo, la grandeza, o la oportunidad de hacer, de darles alegría, que yo nunca lo había visto, al estadio, así, no vi los últimos años, en la selección, porque los últimos décadas, ahora no fui al estadio, no fui a ver ningún partido, pero, a ver aquella final, la alegría de la gente, todo, realmente sí me marcó mucho. Contame eso de viajar de San José al estadio, y de esas cosas que te deben movilizar, porque te deben de pasar mil cosas por la cabeza, porque a mí me pasan a mí, a veces que me toca, no, ni siquiera jugar, me toca relatar, y en ese camino que uno va en el auto, puntualmente lo vamos a transmitir, ustedes en el Omnium, empezás a notar un ambiente que debe ser, debe pasar por la cabeza de los jugadores muchas cosas, vos, ¿qué te acordás de eso? De llegar a ese estadio con la gente, ese Omnium, debe ser algo maravilloso, ¿no? Sí, nosotros éramos de la época, hemos, gracias a Dios, no es que esté mal ahora, pero sí era diferente, que nosotros veníamos cantando, bromeando, o a veces en silencio también, ¿no? Sí. pero acá no había cada uno escuchando su música, su celular, cada uno con celular, no, no existía, eso no existía, cantando, bromeando, agarrábamos a veces el bullying, que dice, ay, hicieron bullying, y todos nos hacían bullying, nos hacían todo, si fuera por eso, pero era normal la broma, bromear con un compañero, bromear con otro, cantar, venir cantando, la alegría, ver, ver, y contagia eso, el contacto, la conversación en el asiento de al lado, con un compañero que juega al lado tuyo, y mirá, vos sabés que esto así, o sea, esa relación, eso que teníamos, esa intimidad que teníamos, y sentir lo que sentía la gente, nosotros vivíamos, y veníamos con la ventana abierta, escuchando a la gente, nos veníamos escuchando música, y andando por teléfono, ¿no? Puedo decir que ese contagio de afuera, sin duda, ¿te entra? Sin duda, sin duda, sin duda, yo contaba el otro día, yo me contaba a mi señora, y una vez fuimos a jugar, esa gira, y entonces venía, obvio, un gran amigo, y un fenómeno, Lalo Fernández, ¿verdad? Entonces venía, porque fuimos a jugar a, a País de Gales, y tuvimos que tomamos Omnibus, después tomamos un barco en Liverpool, después no sé qué, y bueno, se hizo largo el viaje, y claro, toda la noche pasamos en un ferry, y bueno, está, tenemos libre, nos tomamos una copa todo, y bueno, hace parte, ¿no?, de la vida. Entonces dijo Lalo, que gran, un sabio, Lalo, yo lo fui conociendo después, y un fenómeno, dijo, ¿usted sabe que ahora, pienso que de esta selección, porque lo estoy viendo, lo veía, pero muy discreto, como debe ser un periodista, dijo, ahora, después de viajarse con ustedes, pienso, que esta selección, se puede ver algo bueno. ¿Lo dijo ahí? Sí señor, no sé si en el avión, o en el ferry, nos vio, la relación de grupo, me llamó el nacional, lo que decía, unido, por una cerveza, por lo que fuera, pero vio la unión, y él dijo, no lo vio nunca más, ahora, viéndolo a ustedes, viajando con ustedes, y viendo cómo actuar, y todo, de este grupo, se puede esperar algo, y bueno, tenía razón. Definime a Gualdemar Victorino, porque fue decisivo, hablamos de Porto Alegre, hablamos de Tokio, y estamos hablando del mundialito, y hay una firma que aparece siempre, que es la de Gualdemar. Más que firma, firma en todo, en todo, en todo, en el momento justo, necesario, en todo hubiese sido mucho más difícil, en caso de llegar sin Gualdemar, porque tampoco había suplente, no había otra opción, era Gualdemar o Gualdemar, y él resolvía, él resolvía, fue fundamental, hizo el gol de Gualdemar, este gol, un gol en cada uno del mundialito, y al final de Tokio, ese gol que, realmente es para enseñarlo, es para que la gente vea y aprenda, lo que puede hacerse en una final del mundo, en décima de segundo, lo que hizo él, el doble ritmo ese que hizo, el sobrepique que hizo, que descolocó a Perticito, que era el mejor golero del mundo, no es para cualquiera, o sea, lo conozco a Gualdemar, Emilico con a mí, porque él trabajaba allá en La Paloma, te digo, desde que íbamos en el 185, junto a entrenar a la selección, él era en River, y yo ya estaba en Nacional, y él estaba en River, así que sí lo conoceré, lo que viví con él, vivió en el cerro, bueno, no salió del cerro, quedó allá en el cerro, los viajes que hicimos, todo, le debemos, muchísimo, muchísimo le debemos a Gualdemar. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces después del fútbol, después de esto, de ser campeón, de ganar a Libertadores, de jugar con 70.000 personas, de ganar el Mundialito, de que la prensa quizá no te llame tanto, de no estar en el candelero, debe ser un impacto duro, porque todo esto que estás contando a vos, le toca a elegidos, pero también hay una vida después que todo esto se termina, porque tiene una fecha de vencimiento como el tiempo lo marca, ¿no? Y bueno, sí, primero hay que tomar conciencia de que vos no jugás hasta los 80 años, hasta desde el punto de vista económico, no vas a ganar lo que ganas hoy, a los 25, 26, 28, 30 años, que ahora se juega un poco más, antes ya, hasta los 32, ya eras veterano, ahora por suerte, tenemos conciencia que te quedan dos tercios de vida por delante, entonces en un tercio, que no es un tercio, porque vos empezás a facturar, ponés 20 y pocos años y tenés 10 años, de buen profesional, que podés hacer números, pero tenés que pensar que la vida que te queda por delante, y una vida en general con una familia que aumenta, porque te casás, tenés hijos, ya no sos solo, sos soltero, ya tenés otras responsabilidades, y si no, no es fácil, o sea, pasa que uno tiene que comenzar a prepararse antes de parar, no puede parar y después pensar que va a ser, creo yo, no tengo la fórmula de solución, en lo que es personal, sé lo que yo hice y gracias a Dios creo que me dio resultado, como muchos muchachos lo han hecho, y bueno, a algunos les cuesta un poco más, porque a veces entiendo que cuesta, cuesta, yo cuando decidí dejar el fútbol ya no tenía pensado, que no iba a seguir más en el fútbol, ni técnico, ni golero, ni contratista, ni dirigente, nada, ni periodista, nada, nada que ver con el fútbol, porque el fútbol para mí es jugarlo, la pelota, el vestuario, el túnel, el entrenamiento, las bromas de entrenamiento, eso era el fútbol, el resto, nunca me atrajo para nada, entonces tenía que hacer otra cosa, y bueno, como te dije, hice el primer año de derecho, ya cuando paré, ya con 38 años, ya me costaba un poquito más, ya me quedaban muchos años por delante que se podía haber hecho, bueno, pero decidí esto del agro, que no conocía nada, arranqué de cero, completamente de cero, tuve mucha gente que me ayudó muchísimo, de la cual le agradezco, aprendí lo que sé, lo aprendí, gente humilde, gente que quizá no tenga estudio, pero sí tenía experiencia de vida, me fue enseñando, yo tuve, como me considero que siempre tuve la humildad de reconocer que no sé algo y quiero aprender y recurro a la gente que sabe, cuento un hecho, cuando empecé el campo no tenía ni idea, una vaca vaquillona, pique de poste, no sé nada, los alambres 17, 15, 16, 14, ni idea, ni idea tenía, entonces fui a Capataz de un campo allá en San Andi, que hasta el día de hoy lo tengo y a la cual le agradezco muchísimo y siempre que puedo lo menciono, no tenía ni idea yo, entonces empezamos a hablar y la gente de afuera no tomen por bobo, para nada, porque saben, lo de ellos no manejan de taquito, entonces yo sabía que se daba cuenta que yo no tenía ni idea, entonces dije, me va a hacer una cosa, mire, le va a servir a usted, le gustaba mucho el fútbol, mucho, vamos a hacer una cosa, yo voy a decir cada cosa que ustedes se daban ganas de reírse, y usted va a decir cada cosa de fútbol que a mí me dan ganas de reírme, entonces va a hacer una cosa, usted no se ríe de lo que yo digo y yo no me río de lo que usted dice, ¿qué le parece? está bien, dijo, y fue, la verdad que fue un maestro, 80% de lo que sé lo aprendí de él, y bueno, después me enamoré del agro, hace más tiempo que estoy en el agro, en el campo, que estoy jugando a fútbol, me enamoré de todo, la sociedad también, de Durazno y todo, me adoptó, me siento en la ciudad donde vivo ya, parte de ahí, me cuesta a veces venir a Montevideo, para decir la verdad, pero uno tiene que estar preparado para eso, ¿viste? No es, porque ¿qué pasa? Tengo, algunos amigos, unos muchachos, que a veces no toma conciencia que te terminó y ya no son más jugadores de fútbol, pues ya no va a parar el tránsito ni te van a parar, te pueden parar parádicamente, algún autor, te conoce, una foto, pero ya no sos, ¿viste? Ya no paras, ya, yo voy a un vestuario ahora y quedas paradito en un rincón, no es como, ¿te pasó eso? No di chance en general, no di chance, tengo clarísima, ¿entendés? O sea, asumiste que las luces y todo aquello ya quedó en el pasado. Ya estuve, la viví, fui feliz en cuanto duró y tal, la disfruté, saqué su fruto, aproveché y tuve la suerte de vivirla. Y entonces, digo, no, no, yo no me siento, no sé cómo lo tomaría si voy a un lugar y está, no digo que tenga que decir arrodillarse y felicitarme, pero un respeto mínimo, más problema social que de jugador de fútbol, ¿no? Así que, yo viví un hecho que, digo, me marcó muchos años, eran muchísimos años, bueno, te diría, allá por 2012, 13 años, mi nieto tenía una hija que, bueno, estaba en San Francisco y decidí, mi señora estaba allá y voy. Y cuando voy, tomo un avión, una copa, taca, no sé qué, y llego justo a la selección y iba a jugar contra Costa Rica, ¿te acuerdas cuando hizo Lugano? El gol de ganar un acero. El respechaje para Sudáfrica. Cuando llego, ahí, para hacer, el chiquín me dice, mire, usted sabe que hay tanta plata si usted deja, baja mañana y de no sé qué. Digo, no, no, está esperando mi hija, no, muchas gracias. No, pero no sé qué. Digo, ¿por qué eso? No, porque baja la selección y yo viajaba en business, ¿no? Viaja la selección, le digo, te agradezco de corazón, pero no, 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 yo no, me siento. Y era toda la selección, los muchachos. ¿El plantel? Sí, y nos entraban todos, porque vinieron a aquel entonces, serían 12 lugares. 12 lugares. Era 11, en el cual había técnicos, yo, y bueno, y los otros muchachos. Entonces, en un momento, yo estaba sentado tranquilo ahí, ¿no? Nada, miraba observando, más o menos, viste, me hacía el dormido para observar quién estaba, quién no estaba, ta, ta. Yo te digo ya, no tengo, le digo a quien sea, no tengo persona ninguna, te imaginarás que, gracias a Dios, no le llevo nada a nadie. Viene Atilio, Atilio Guerrero, que es mi amigo personal, este, entonces, flaco, ya, 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 y la gente te saludó acá, le digo, mira Atilio, por lo que vi yo, hasta ahora nadie me saludó, ¿cómo saludó? ¿Y esto, esta, esta? Digo, mira, qué raro. Entonces estaba, acá a mi derecha, estaba en la segunda fila, eran tres filas, o sea, tres filas, doce personas, en este acá, en el tercero estaba el técnico. ¿Estaba eso? Estaba el técnico, yo no te dije estaba, decía el técnico, ahí vos deducís. Y dijo, dijo, Atilio, pero que no te saludó, no, pero, sí, sí, claro, fuimos rivales, y él, cuando empezó la selección, estaba con Borrá y todo, pero yo, capaz que no me conoció, viste, estoy más gordo, le dije, yo cambié mucho también. Dijo, no, no, con una falta de respeto, no, Atilio, no, 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 él le dijo, dijo, ah, Rodrón no te había conocido, no, claro, cambié mucho, está, tranquilo. Pero, a lo que yo voy, digo, como te digo, no le debo nada a nadie, y estaban los muchachos, había los muchachos, los tengo en los nombres, que no, ninguno llegó, y hasta goleros, y decían, ¿cómo le va? Golfo, qué gusto encontrarlo. que está, yo, lo que se lo vi, lo admiré, o mi padre, o, o, hola, nadie se dignó a saludarme. Igual, hay un error del técnico, decir, mire, saludos a fulano, no importa, eso, hay otra cosa, es personal. Dije, mirá, no, no, Artilio, no te calientes, no, no, pues Artilio, muy temperamental, pero es una falta de respeto, Rodolfo Rodríguez, como vamos a decir, otros muchachos no ganaron nada. Digo, ¿sabes una cosa? Yo tuviera a mi hija ahora, esta gente está viajando en business, pero no lo pagaron ellos, yo estoy pagando en business, me lo pagué yo con plata mía, que me la hice, yo quiero ver, si cuando ellos lleguen a mi edad, ellos van a tener plata para pagarse business. ¿Lo transmití a material? Sí, pero me dolió el hecho que me dijeran, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto conocerlo. Claro. Había un golero ahí, sentado al lado del técnico, que por lo menos, un golero. Ah, ¿cómo andaba, Rodolfo? Claro. O cómo le va, un respeto. ¿Te dolió yo? Ah, sí, me molestó. Doler no porque el fútbol ya está, no me molestó, me pareció una irrespetuosidad terrible, ¿entendés? Me pareció una cosa dantesca, pero, es lo que te digo, de repente los muchachos que iban ahí, ¿viste? Tenían que viajar, y no viajan, viajan en económica ya, no te digo que, no estoy siendo clasista, te estoy diciendo que yo me lo pagué yo, con platita mía, que me llegan en el fútbol laburando, ¿me entendés? No me la pagó la AU, porque cuando la AU viajábamos allá atrás, los asientos eran más cómodos igual, ¿no? Pero viajábamos allá atrás, nunca, nunca, nunca viajé en primera ni en línea, ¿estás de acuerdo? Que los muchachos que vienen de Europa, tienen un viaje largo, y está la posibilidad, tienen que llegar descansados, no fue el caso nuestro, ni mío, ni Darío, ni Rubén Paz, que veníamos de lejos, no pasó nunca, pero te estoy diciendo el hecho, de que, viste, es problema social, es problema de quién, de quién maneja todo, ¿no? Digo, eso fue que me molestó, no me lo dio porque, digo, gracias a Dios viajando en business, con platita mía, que me la gané, y está, no ocasionalmente, ni me la pagan, ni, 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 ni para ser mi limosa, ¿entendés? Y ahora última, ¿qué te dio el fútbol? Me dio, fue una escuela de vida, ¿no? Una universidad de vida, me dio, sacando, que me dio, yo diría que todo, porque conocía el mundo, conocí muchísima gente, tengo amigos en todos lados, con mi manera de ser, correcta, porque ni buena ni mala, correcta nomás, procediendo, siempre a mi manera, eh, tengo un nombre, en otros lugares, no solo acá, sino en otros lugares, ando con la frente alta, cometí errores, y asumo los errores que cometí, dentro y fuera de la cancha, fueron, no fueron tan graves, dentro, tampoco fueron, y tuvo más repercusión, pero, el fútbol fue, fue mi vida, ¿no? O sea, yo, digo a quien quiera escuchar, yo hace 28 años que estoy en el agro, pero, voy a morir siendo un jugador de fútbol, pienso un jugador de fútbol, a veces cuento, como mi señora, que de toda la vida, pasan cosas, suceden, en el fútbol, o reacciones, o unas cosas, esto va a terminar así, ¿por qué decir? Y porque no hay otra, porque esto va a terminar así, ¿y cómo sabes vos? Y porque tuve 22 años, en un vestuario, escuchando, siempre me gustó mucho, otra posibilidad que era, estudiar psicología, me gusta mucho, me gusta mucho estudiar la gente, escuchar, principalmente, y hay cosas, ¿viste? Porque cambia el tiempo, cambia la sociedad, cambia muchas cosas, pero el jugador de fútbol, seguimos siendo lo mismo, pensando lo mismo, con algunas diferencias, ahora se complicó un poquito más, con el negocio del celular, y eso ahí, pero más o menos la mentalidad sigue siendo, no digo que esté ni bien ni mal, pero más o menos sigue siendo la misma, por eso te digo, lo que va a pasar en general, te lo puedo cantar antes de que pase, porque es lógico, porque no, el fútbol es más dinámico, más lo que sea. ¿Con bar, sin bar? Ahí va, con todo, pero siempre le canta por el mismo lugar. Gracias por estar. Un gusto. Golfo Rodríguez, acá, Al Ángulo.